En este vídeo vamos a revisar de manera muy general las leyes de los exponentes. Vamos a verlas desde un punto de vista aritmético y luego vamos a obtener generalizaciones que nos van a ayudar cuando revisemos un poco de álgebra. Vamos a comenzar pensando en lo siguiente. Vamos a suponer que estamos interesados en realizar esta operación. 2, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Pues resulta que para no tener que poner todas estas multiplicaciones nosotros esto lo podemos simplificar en una expresión de este tipo. 2 elevado a la sexta, donde el 6 es un exponente que hace referencia a la potencia. Es decir, al número de veces que se tiene que multiplicar la base. En este caso la base es 2 y el número de veces que se tiene que multiplicar este 2 es 6, que es precisamente lo que tenemos de este lado. Entonces, esta expresión que tenemos del lado izquierdo de la ecuación es igual a la expresión que tenemos del lado derecho. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si tenemos 3 elevado al cuadrado. El 2 hace referencia al número de veces que tengo que multiplicar la base, que en este caso es 3. De tal manera que esta operación es igual a tener 3 por 3, que esto es igual a 9. O por ejemplo, si tenemos 6 al cubo, pues esto equivale a multiplicar el 6, que es la base, por el número de veces que nos indica la potencia. Entonces, estas expresiones nosotros las podemos generalizar para cualquier expresión. Y por ejemplo, podemos decir que si nosotros tenemos cualquier número, cualquier base, cualquier número elevado a cualquier exponente, esto equivale a multiplicar la base, que es la base, que es la base, que es la base, que es la base, por el número de veces que nos indica el exponente. Es decir, a por a, por a, por a, por a, etcétera, por a, n veces. Por ejemplo, en este caso, el número, n es igual a 6, por lo tanto, tenemos que multiplicar la base 6 veces. Aquí, en este caso, el exponente es 2, n es igual a 2, por lo tanto, tenemos que multiplicar la base 2 veces. Aquí, n es igual a 3, por lo tanto, tenemos que multiplicar a, que en este caso es 6, 3 veces. Y esa es la primera propiedad de los exponentes que vamos a revisar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el siguiente caso, que tenemos 2 elevado a la potencia 1. Y esto claramente es como multiplicar el 2 una vez. Por lo tanto, 2 elevado a la 1, pues claramente es 2. 3 elevado a la 1 es 3. 10 elevado a la 1 es 10. Por lo tanto, podríamos generalizar esta propiedad que estamos revisando de la siguiente manera. Si nosotros tenemos cualquier número y este número está elevado al exponente 1, el resultado es el mismo número, es decir, la misma base. Y esta es otra propiedad de los exponentes que es muy relevante y que va a tomar mucha importancia cuando estemos revisando cuestiones de álgebra. Ahora, veamos el siguiente caso. En este caso, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 2 elevado a la quinta por 2 elevado al cubo. Pues esto es igual a tener 2 elevado a la quinta es igual a tener el 2 multiplicado 5 veces. 3, 4, 5 veces. Y eso está multiplicado por 2 elevado al cubo. Es decir, 2 multiplicado 3 veces. 2 por 2 por 2. Noten que todo esto que tenemos aquí es lo mismo que tener el 2 multiplicado 8 veces. Entonces, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Y esto, obviamente, lo podemos expresar como 2 elevado a la 8. Y de tal manera que nosotros podríamos sacar una conclusión de aquí que resulta que si nosotros visualizamos esta expresión y esta expresión, ambas expresiones son iguales. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que 2 a la quinta por 2 al cubo es igual a 2 a la 8. El patrón que observamos aquí es que estamos colocando la misma base y estos exponentes los estamos sumando. 5 más 3 es igual a 8. Es decir, esto es igual a tener la misma base y sumar los exponentes. 5 más 3 son 8. De tal manera que nosotros podríamos generalizar esta propiedad, este patrón que observamos aquí, de la siguiente manera, para cualquier número. Si tenemos un número A que está elevado a un exponente que vamos a denominar M y este está multiplicando a la misma base, al mismo número A, elevado a otro exponente, esto es igual a colocar la misma base y sumar los exponentes. Entonces, analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos 2 elevado a la 8. 2 elevado a la 8 y esto dividido entre 2 elevado a la quinta potencia. Pues, si nosotros desarrollamos ambas operaciones, tanto en el numerador como en el denominador, pues en el numerador tendríamos 2 por 2 por 2, 8 veces. Y en el denominador tendríamos 2 multiplicado 5 veces. 2, 2, 2, 5 veces. Nosotros podríamos hacer operaciones con esta expresión que tenemos aquí. Por ejemplo, nosotros podríamos dividir cada uno de esos 2 que tenemos aquí. Por ejemplo, este 2 entre este 2, 2 entre 2 es 1. Multiplicado por todo esto, sigue siendo todo esto. 2 entre 2 es 1. 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 1 entre 2 es 1. Así. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 arriba. 1, 2, 3, 4, 5 abajo. Y al final nos quedamos con, en el numerador, 2 por 2 por 2, y en el numerador tendríamos 2 por 2 por 2, y en el denominador tendríamos 1. Y resulta que esto es lo mismo que tener 2 al cubo. De tal manera que lo que pasó aquí fue que se colocó la misma base, 2 a la 8 entre 2 a la 5, solo estoy reescribiendo. Lo que hicimos fue colocar la misma base, lo que hicimos fue colocar la misma base y el resultado fue, en el exponente, fue 3. De tal manera que el patrón que observamos aquí es el de una resta. A 8 le estamos restando 5 para que nos dé 3. Es decir, esto es igual a tener 2 a la 8 menos 5. Esto es igual a 2 a la 3. Y esto es igual a esto que obtuvimos acá arriba, realizando toda la operación. De tal manera que generalizando para cualquier base y para cualquier exponente, podríamos decir que cualquier número elevado a un exponente m, dividido entre ese mismo número elevado a un exponente diferente, el resultado va a ser igual al mismo número, a la misma base elevado a la resta de los exponentes. Al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Y tal como se puede observar acá, en este caso m es igual a 8, m es igual a 8, n es igual a 5, de tal manera que esta operación sería igual a colocar la misma base y restar m, que es 8, menos n, que es 5, y el resultado es 2 al cubo. Y por ejemplo, ¿qué pasaría, en este caso interesante, donde tuviéramos 3 elevado al cubo dividido entre 3 elevado al cubo? Pues aplicando esta propiedad que revisamos anteriormente, lo que tendríamos es que colocaríamos la misma base que es el 3 y los exponentes se restarían. 3 menos 3, 3 menos 3 es 0. Entonces tendríamos 3 elevado a la 0. Para entender el significado de esta expresión de un número elevado a la 0 potencia, vamos a desarrollar esta operación que tenemos aquí. 3 al cubo entre 3 al cubo es lo mismo que tener 3 por 3 por 3 dividido entre 3 por 3 por 3. Pues resulta que 3 por 3 son 9, por 3 son 27. En el numerador y en el denominador también tenemos lo mismo, por lo tanto tendríamos 27. 27 entre 27 es igual a 1. Entonces 3 a la 0 potencia es igual a 1. Y nosotros podríamos generalizar esto que obtuvimos aquí para cualquier número diciendo que cualquier número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Y esta es otra propiedad interesante de los exponentes que se tiene que revisar con detalle. Vamos con la siguiente situación. Vamos a hacerlo aquí. Y en este caso vamos a suponer que estamos o vamos a dividir 4 al cuadrado entre 4 a la cuarta potencia. Aplicando las propiedades de los exponentes que hemos visto hasta ahora en particular la que hemos visto justo antes de esta al hacer esta operación lo que tendríamos es que colocaríamos la misma base y restaríamos los exponentes. Al exponente del numerador le restaríamos el exponente del denominador. Por lo tanto tendríamos 2 menos 4. Y esto sería igual a 4 a la menos 2 porque 2 menos 4 es menos 2. Para entender esta expresión vamos a desarrollar este término que tenemos acá. Tendríamos 4 al cuadrado sobre 4 a la cuarta. Esto sería igual en el numerador a 4 por 4 y en el denominador a 4 por 4 por 4 por 4, 4 veces. Entonces aquí este 4 entre este 4 es 1 este 4 entre este 4 es 1 y nos queda 1 sobre 4 por 4. Y ese 4 por 4 nosotros lo podríamos expresar como 4 al cuadrado. Entonces resulta que este término es igual que este término. Es decir, 4 a la menos 2 es igual a 1 sobre 4 al cuadrado. De tal manera que podríamos hacer otra generalización diciendo que cualquier número elevado a la menos n elevado a un exponente negativo es igual a 1 sobre la misma base elevado al exponente positivo. Y esta es otra propiedad interesante de los exponentes que se tiene que revisar con detalle. Vamos con el siguiente caso. Ahora imaginemos que tenemos la siguiente expresión 2 al cuadrado y esto elevado al cubo. Lo que estamos diciendo es que 2 al cuadrado lo vamos a multiplicar 3 veces es decir, tendríamos 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 2 por 2 entonces tendríamos 2 por 2 que equivale a este término por 2 por 2 que equivale a este término por 2 por 2 que equivale a este término. De tal manera que al final de cuentas tenemos el 2 multiplicado tenemos el 2 multiplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces es decir, tenemos 2 a la sexta y el patrón que estamos observando es que 2 al cuadrado y esto elevado al cubo es igual a tener 2 elevado a la multiplicación de los exponentes porque 2 por 3 es 6 de tal manera que podríamos hacer otra generalización diciendo que cualquier número elevado a un exponente n y este a su vez elevado a un exponente m es igual a la misma base y a la multiplicación de los exponentes vamos con el siguiente ejemplo y para esto vamos a hacer uso de los radicales por ejemplo ¿qué pasa si yo tengo 4 elevado a la 1 medio? o 9 elevado a la 1 medio o 16 elevado a la 1 medio o 25 elevado a la 1 medio en este caso estamos colocando exponentes fraccionarios pues resulta que si ustedes hacen esta operación en su calculadora es decir, elevan 4 a la 1 medio el resultado es 2 si elevan 9 a la 1 medio el resultado es 3 si elevan 16 a la 1 medio el resultado es 4 si elevan 25 a la 1 medio el resultado es 5 de tal manera que podemos observar un patrón ¿cuál es ese patrón? que lo que estamos haciendo en realidad es obtener la raíz cuadrada de 4 la raíz cuadrada de 4 es 2 obtenemos la raíz cuadrada de 9 la raíz cuadrada de 9 es 3 la raíz cuadrada de 16 es 4 la raíz cuadrada de 25 es 5 es decir, al hacer esta operación de elevar un número a la 1 medio lo que estamos haciendo es obtener la raíz cuadrada es decir, esta expresión que tenemos acá por ejemplo, 4 a la 1 medio es igual a tener la raíz cuadrada de 4 9 a la 1 medio es igual a tener la raíz cuadrada de 9 en este caso la raíz cuadrada de 4 es 2 la raíz cuadrada de 9 es 2 16 a la 1 medio 16 a la 1 medio es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 6 de este número es 4 25 a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de 25 esto es igual a 5 de tal manera que podríamos generalizar e incluso podríamos ir más allá por ejemplo, si 27 lo elevamos a la 1 tercio resulta que el resultado es 3 es decir, 27 a la 1 tercio es igual a tener la raíz cúbica de 27 3 por 3 son 9 por 3 son 27 entonces, este patrón lo podríamos generalizar en una nueva expresión donde tenemos lo siguiente cualquier número elevado a un exponente fraccionario por ejemplo, 1 sobre n es lo mismo que tener la raíz enésima de esa base y esta propiedad es muy importante para trabajar con radicales esta n en este caso es un medio en todos estos casos es un medio en este caso es un tercio puede ser un cuarto y tendríamos la raíz cuarta puede ser un quinto y puede ser la raíz quinta etc. puede tomar cualquier valor entero vamos a revisar el siguiente caso imaginemos que tenemos 2 elevado a la 3 medios esta es una extensión de dos propiedades que ya hemos visto anteriormente la que recién acabamos de ver en el caso anterior que es cuando tenemos un exponente fraccionario lo podemos expresar como una raíz y también tenemos la propiedad de que si tenemos un exponente elevado perdón, una base elevado a un exponente y todo esto a su vez elevado a otro exponente los exponentes se multiplican entonces esto que tenemos aquí es igual a tener 2 elevado a la 3 y esto elevado a la 1 medio porque 3 por 1 medio recuerden que este 3 es un número racional se puede expresar como una como una relación entre dos números enteros y al multiplicar fracciones multiplicamos el numerador con el numerador y el denominador con el denominador de tal manera que tendríamos 3 medios es decir esta multiplicación que tenemos acá es igual a 3 medios y ya hemos visto que si nosotros tenemos una base elevado a un medio es lo mismo que tener la raíz cuadrada de la base que en este caso la base es 2 al cubo entonces podríamos generalizar por ejemplo si tuviéramos vamos a ver otro ejemplo antes de poner la generalización si tenemos 2 a la 4 tercios esto es igual a tener 2 a la cuarta y todo esto elevado a la 1 tercio y esto es lo mismo que tener la raíz cúbica de 2 a la cuarta entonces podríamos generalizar de la siguiente forma cuando tenemos cualquier número cualquier base elevado a la m sobre n donde m puede ser cualquier número por ejemplo en este caso es 3 en este caso es 4 y n también puede ser cualquier número entero en este caso es 2 en este caso es 3 esto es igual a tener la raíz enésima de a elevado a la m y esta es otra propiedad fundamental de los exponentes que se tiene que entender de manera clara una vez que hemos visto todas estas propiedades de los exponentes estas leyes de los exponentes vamos a ver unos ejemplos de aplicación vamos a retomarlas obviamente cuando revisemos álgebra pero en esta ocasión vamos a tomar unos ejemplos de aplicación por ejemplo imaginemos que estamos en estamos revisando algunos conceptos de química y nos encontramos con el concepto de mol ustedes lo van a revisar con más detalle tanto en el propiedéutico de química como durante toda su carrera en esta en químico biólogo clínico entonces resulta que una mol es aproximadamente no voy a poner el número exacto para para no confundirlos voy a usar un número aproximado sólo para efectos del ejemplo ustedes ya van a ver después cuál es la cantidad exacta a la que equivale una mol pero una mol equivale a esta cantidad aproximadamente 6 es un 6 seguido de 23 ceros claramente esto es algo impráctico de manejar no podemos hacer operaciones con números tan grandes entonces si encontramos una manera de simplificar ese número y poder hacer operaciones con este nuevo número simplificado pues nos va a ahorrar mucho trabajo y para encontrar una manera de simplificarlo vamos a utilizar los exponentes que estamos revisando en este momento y lo que vamos a hacer es utilizar como base el 10 porque si por ejemplo elevamos 10 a la 1 esto es igual a 10 si elevamos 10 al cuadrado esto es igual a 10 por 10 esto es igual a 100 10 por 10 es igual a 100 si elevamos 10 al cubo esto es igual a 1000 si elevamos 10 a la cuarta esto es igual a 10.000 etc de tal manera que cada cada vez que incrementamos el exponente en una unidad se incrementa la cantidad de ceros que acompaña al 10 entonces para un exponente igual a 1 tiene un 0 el 10 para un exponente igual a 2 el resultado tiene dos ceros para un exponente igual a 3 tres ceros para un exponente igual a 4 cuatro ceros etc para un exponente igual a 23 pues tendríamos un 1 con 23 ceros entonces nosotros podríamos reescribir esta expresión que tenemos acá arriba de la siguiente manera colocamos el 6 y este lo multiplicamos por 10 elevado a la 23 noten que 10 elevado a la 23 es 1 seguido de 23 ceros 1 por 6 es 6 de tal manera que obtenemos esta expresión que tenemos acá y hemos logrado simplificar la expresión y ahora en lugar de trabajar con tantos ceros vamos a trabajar simplemente con el exponente es sumamente práctico trabajar de esta manera y este exponente lo podemos trabajar de la misma forma que trabajamos todos los exponentes a lo largo de este video podemos multiplicarlo por otra cosa podemos dividirlo etc por ejemplo vamos a ver el siguiente caso imaginemos que yo quiero expresar por ejemplo un nanómetro es igual a 0 punto 1 2 3 4 5 6 7 8 y vamos a suponer que quiero expresar 9 nanómetros este es un número que tiene 9 ceros hacia la derecha bueno hacia la izquierda con respecto al punto decimal entonces eso lo quiero expresar de una manera simplificada utilizando las propiedades de los exponentes que hemos revisado en este video aquí vamos a utilizar lo siguiente resulta que por ejemplo si yo tengo 1 sobre 10 esto es igual a 0.1 si tengo 1 sobre 10 al cuadrado es lo mismo que tener 1 sobre 100 es igual a 0.1 si tengo 1 sobre 10 al cubo esto es igual a 0.001 etc y utilizando las leyes de los exponentes que hemos revisado esto que tenemos aquí es igual a tener 10 a la menos 2 esto que tenemos acá es igual a tener 10 a la menos 3 por lo tanto yo puedo representar esta expresión de una manera simplificada multiplicando el 9 por 10 a la menos 9 y he encontrado una forma simple de trabajar y los exponentes se trabajan igual que como lo hemos trabajado durante todo este video entonces esto que tenemos aquí esto y esto si ustedes recuerdan es la notación científica y esta notación científica la van a encontrar siempre a lo largo de su carrera por lo tanto es importante que ustedes la entiendan de manera adecuada vamos a utilizar otro ejemplo donde podemos aplicar estas leyes de los exponentes y esto lo vamos a hacer en relación a las unidades por ejemplo los kilómetros bueno kilogramos kilómetros segundos horas metros etcétera de tal manera que esas unidades las podemos tratar como números y podemos trabajar con ellas con los exponentes por ejemplo imaginen que tenemos la siguiente multiplicación tenemos kilogramos entre metro cuadrado por metro cúbico sobre kilogramos al cuadrado por citar algún ejemplo este tipo de situaciones son bastante comunes al momento de hacer operaciones con unidades y lo que tenemos que aplicar aquí son operaciones con fracciones multiplicación de fracciones y operaciones con los exponentes por ejemplo aquí multiplicaríamos numerador con numerador y eso lo pondríamos en el numerador y multiplicaríamos denominador por denominador y lo pondríamos en el denominador y resulta que arriba tenemos kilogramos abajo tenemos kilogramos arriba tenemos metros abajo tenemos metros de tal manera que podemos hacer operaciones con estas unidades considerando que son números entonces para el primer caso tendríamos kilogramos que se está dividiendo entonces restaríamos los exponentes uno menos dos multiplicado por metro se están dividiendo restaríamos los exponentes sería tres menos dos tres menos dos el resultado es kilogramos uno menos dos es menos uno por metro tres menos dos es uno aplicando la ley de los exponentes que hemos visto aquí esto lo podemos expresar como uno sobre kilogramos de tal manera que al final tendríamos metro sobre kilogramos supongamos ahora que tenemos 20 kilómetros por hora y queremos convertir estos 20 kilómetros por hora en otras unidades por ejemplo metros por segundo lo que hay que hacer es eliminar estas unidades de kilómetros y estas unidades de horas y transformarlas en unidades de metros y unidades de segundo para ello vamos a utilizar las propiedades de los exponentes las leyes de los exponentes que hemos visto hasta ahora y por ejemplo aquí haríamos una multiplicación de fracciones multiplicaríamos por una fracción en esta fracción como los kilómetros están en el numerador y están elevados a la uno pues tenemos que tener kilómetros a la cero para que esto sea igual a uno esto se cumple cuando tenemos kilómetros a la uno menos uno y eso se cumple cuando hay una división por lo tanto los kilómetros deben ser colocados en la parte del denominador y en el numerador vamos a colocar la unidad a la que queremos hacer la conversión en este caso queremos convertir de kilómetros a metros por lo tanto pondríamos metros en el numerador y aquí necesitamos una igualdad la igualdad es que un kilómetro tiene mil metros y eso lo escribimos aquí en forma de fracción un kilómetro tiene mil metros de tal manera que kilómetros entre kilómetros me daría kilómetros a la cero eso sería uno de tal manera que lo eliminamos y ahora hay que transformar las unidades de horas a segundos en ese caso multiplicaríamos por un factor en este caso las horas están en el denominador las tenemos que poner en el numerador para que se resten los exponentes y el resultado sea hora a la cero y eso es igual a uno y queremos transformar a segundos necesitamos la igualdad una hora tiene tres mil seiscientos segundos entonces aquí pondríamos una hora tiene tres mil seiscientos segundos hora entre hora se elimina y las unidades me quedan en metro sobre segundo y al hacer las operaciones correspondientes esto es igual a 5.55 otro ejemplo ya aplicado y este es un ejemplo que se van a encontrar frecuentemente en sus clases de química durante toda su carrera imaginemos que tenemos tres moles de agua y yo estoy interesado en saber cuántos mililitros tienen esas tres moles de agua entonces lo que tengo que hacer es convertir las moles a mililitros y para hacer eso vamos a utilizar las leyes de los exponentes hay que recordar que esto lo podemos expresar como 3 1 y lo multiplicaríamos por una fracción estas fracciones se conocen como factores de conversión entonces necesitamos eliminar las moles y en este caso necesitamos transformarlas a gramos resulta que las moles las tenemos que poner en el denominador y en el numerador tenemos que poner las unidades a las que queremos convertir en este caso son gramos de agua y la relación es que una mol esto lo van a ver como está es igual a 18 gramos de agua porque el peso molecular del agua es igual por mol es decir una mol tiene 18 gramos de agua una mol tiene 18 gramos de agua de agua de tal manera que al hacer la división moles entre moles se van a eliminar el resultado es 1 pero no me interesan los gramos me interesan los mililitros entonces tengo que multiplicar por otra fracción que me convierta los gramos en mililitros los gramos tienen que estar abajo arriba los mililitros y esta relación la obtenemos con la densidad resulta que un mililitro es igual a un gramo entonces estos gramos se eliminan con estos gramos y al final me quedan unidades de mililitros y el resultado de 3 por 18 es 54 de tal manera que una mol de agua es igual a 54 mililitros de agua es decir si nosotros medimos en una probeta 54 mililitros de agua lo que estamos diciendo es que son 3 moles de agua y todo esto es aplicando las leyes de los exponentes que hemos revisado en el transcurso de este video bien hasta aquí vamos a terminar el video nos vamos a ver en el siguiente y vamos a retomar tanto las operaciones con fracciones como las leyes de los exponentes para entender cómo trabajar con expresiones algebraicas hasta el siguiente video